Música Uyendo banderas Bolivia Perú Johnny Cabalín, cabalito a tu corazón Los cabos, tu barra y nada más mío No soporto que de mi amor abuses Cuando quieras tú a mí me uses Ya no me haga daño con tus enanos Me tratas peor que aún extraño Si ya no te sirvo, no es tu debes Regresaste por donde viniste Es pena para ti, para mí ya fuiste Si ya no te sirvo, no es tu debes Regresaste por donde viniste Es pena para ti, para mí ya fuiste Me perdiste Y con la calidad de siempre Estudios de WH Records Huacán, bailería ¡Perú! ¡Perú! No soporto que de mi amor abuse Cuando quieras tú a mí me uses Y ya no me haga daño con tus enanos Me tratas peor que aún extraño Si ya no te sirvo, no es tu debes Regresaste por donde viniste Regresaste por donde viniste Es pena para ti, para mí ya fuiste Si ya no te sirvo, no es tu debes Regresaste por donde viniste Y ya no te sirvo, no es tu debes Si ya no te sirvo, no es tu debes No estorbes, regresante por donde viniste Qué pena para ti, para mí ya fuiste Si ya no te sirvo, no estorbes Regresante por donde viniste Qué pena para ti, para mí ya fuiste Me perdiste Me perdiste Me perdiste